Ciudad Digital Ciudad Digital Ciudad Digital Frío calor De nuevo al sol la voz Un frío metal En candilo Furioso negro bastón Recrutando agua Sin escuchar Resurge un zombi más Se congela el sol Y sin brillar Revolsa en otro mar Hoy mi amigo es mi Dios Mi refugio restamos Solo brisa Las paredes Ciudad Digital Solo brisa Las paredes Las paredes Las paredes Las paredes Hoy mi amigo es mío Mi refugio está en vos Hoy mi amigo es mi Dios Mi refugio está en vos Solo brillan las paredes Ciudad digital Solo brillan las paredes Mi refugio está en vos